¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo abrir el administrador de tareas en laptop. Capítulo 1. ¿Cómo abrir el administrador de tareas en laptop desde menú contextual? Para este método, da clic derecho en el menú inicio y elige el administrador de tareas. Puedes verlo abierto. Capítulo 2. ¿Cómo abrir el administrador de tareas en laptop desde cuadro de búsqueda? Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa tareas. Pulsa en administrador de tareas para tener acceso a este. Capítulo 3. ¿Cómo abrir el administrador de tareas en laptop desde ejecutar? Vamos a dar clic derecho en inicio y allí seleccionar ejecutar. Ahora, ingresa el comando task m she r. Pulsa en aceptar para abrir el administrador de tareas. Capítulo 4. ¿Cómo abrir el administrador de tareas en laptop desde CMD? Abre la consola de CMD desde el cuadro de búsqueda. En la consola, ejecuta el comando task m g r. Presiona enter para tener acceso al administrador de tareas. Capítulo 5. ¿Cómo abrir el administrador de tareas en laptop desde PowerShell? En el cuadro de búsqueda ingresa PowerShell. Abre la consola. Aquí ejecuta el comando task m g r. Presiona enter para abrir el administrador de tareas desde allí. Capítulo 6. ¿Cómo abrir el administrador de tareas en laptop usando acceso directo? Para este caso, da clic derecho en el escritorio. Selecciona nuevo y luego acceso directo. Allí vas a ingresar task m g r. Pulsa en siguiente y asigna el nombre deseado. Cuando des clic en finalizar, verás el acceso directo desde donde podrás abrir el administrador de tareas. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.